Nos ha llevado a tener un atraso, ¿no? Claramente vamos a reabrir los CPC, estamos trabajando en ese sentido y tenemos dos cuellos de botella claros, registro civil, en donde nosotros lo hemos informatizado y se están dando turnos muy lejos, vamos a complementar el equipo y vamos a abrir justamente los CPC para reforzar, porque pensemos que este atraso hace que, bueno, nace un chiquito y no tenés donde inscribirlo y eso afecta con la inscripción, con la obra social, con un montón de situaciones que son entendidos, esto también hace a la pandemia, nosotros tenemos mucho personal en condiciones o en una edad que no puede estar trabajando, que hemos tenido que justamente para la prevención tener en su casa, y eso nos ha resentido también muchísimo los servicios, pero vamos a fortificar eso y después una pregunta diaria es la de los carnets de conducir, que ya los hemos prorrogado, o sea que se queden tranquilos, que ya los hemos prorrogado y estamos viendo de prorrogarlos y ver un mecanismo o nosotros enviarle la fecha o hacerla con la fecha o el cumpleaños, bueno, estamos justamente revisando y fortificando. Cuando vuelva la normalidad, ahora uno puede prorrogar. Sí, sí, hay un mes más. Exacto, hay un mes más, bueno, no sabemos, pero hay un mes más. Pero, por supuesto, en carné es la prórroga, e ir viendo también para que no sea, bueno, se cortó y vengan todos, porque eso sería una molestia tremenda para los vecinos, una falta de organización. Es buscar cómo vamos a ir ordenándonos y en el mientras tanto ir los prorrogando, para que los vecinos se queden tranquilos, vamos a prorrogar el carné y no va a haber una situación en ese sentido.